Noviembre de 1504 Muere Isabel I de Castilla Ordeno y mando que cuando la princesa mi hija no quisiere o no pudiere entender en la gobernación el rey mi señor rija, gobierne y administre mis reinos y señorías hasta que el infante don Carlos mi nieto sea de edad legítima Una película de Jordi Frades No debemos demorar nuestra proclamación como reyes de Castilla ¿Dais por hecho que vuestra hija Juana es incapaz de gobernar? Conocéis sus arrebatos y la veneración que siente por su esposo ¿Os parece la casa de Dios? ¿Lugar apropiado para una farsa? Yo soy la reina de Castilla Es mi nieto, sí pero también hijo de un traidor y de una loca ¡Malditos seáis todos! ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar? Hasta donde sea necesario Una corona partida abre la puerta al desgobierno No seáis terco Y seguid su consejo Irene Escolar Rodolfo Sancho Raúl Merida José Coronado Eusebio Poncela Insensato Un marido puede perder a su esposa Pero un archiduque no puede perder a una reina La corona partida